Para Aries, recuerden que el eclipse que acaba de pasar quedó en su signo. Si bien es cierto, partió fue la historia astral de Estados Unidos, pues no importa dónde uno estalla el eclipse, alguna influencia debe tener. Ahora, ¿de dónde sacamos eso de que los eclipses influyen negativamente? Pues de los terroristas astrales que frecuentan tanto las redes y la informática, porque obviamente es más fácil poner a la gente a depender de alguien que le va a decir pero yo le quito esa cuadratura, pero yo sé cómo hago para que no tenga eso. No, sencillamente, ¿qué quieren ustedes eclipsar, Ariano? ¿El mal genio? ¿El acelere? ¿La agresividad? Sea lo que se fuere un eclipse, este eclipse les va a durar seis meses en su efecto, especialmente en el área de las amistades, por si quieren eclipsar algunas de ellas.